Estamos aquí en Argentina, en Buenos Aires, y recién celebramos lo que fue una sesión de semi-judging de los Internacional Emmys de la Academia Internacional de Televisión. Fue un evento espectacular, un evento que desde el año pasado nosotros estamos patrocinando o apoyando la academia a través de Telemundo Internacional. Y la decisión de tener a Telemundo Internacional, porque uno de los pilares más importantes de programación que tenemos en Telemundo, es justamente las telenovelas, y es la categoría que nosotros tuvimos la oportunidad de pasar el día todo, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche, con un grupo espectacular de jurados, que fue un grupo bastante impresionante de talentos argentinos, desde directores, guionistas, productores, actrices, incluyendo a Cristina Bañegas, que es una actriz argentina, que recibió el Internacional Emmys por su trabajo como actriz. Entonces pasamos un día ahí, Olga y yo, bastante contentos, un día a full, y terminando entonces en una alfombra roja fantástica de Telemundo Internacional con cobertura de entertainment, donde tuvimos la presencia de muchas celebridades argentinas, había personajes de todos los tipos, e incluso tuvimos la presentación del cantante Axel, que fue algo sensacional, celebrando entonces esta noche de televisión. Y que creo que la idea siempre de estar haciendo estos eventos en cada uno de los países, es ofreciendo la oportunidad de cercanía de la Academia de Televisión Internacional a la comunidad, a la industria local de contenido en cada uno de los países. Entonces estamos muy contentos de poder ofrecer esa oportunidad a los profesionales de Argentina, de estar asociados y estar conectados con lo que es el trabajo de los Internacional Emmys.